Preocupación por el mal estado de los caminos intercomunales y rurales de la provincia de Mayeco, manifestó el diputado Jorge Radger tras recorrer varias rutas del territorio y comprobar los serios problemas de conectividad que viven cientos de familias, quienes arriesgan accidentes y el aislamiento por el deterioro estado de los caminos y puentes. Bueno, ese y otros muchos más están en un mismo estado que hace meses, incluso hace casi un año en algunos casos, y por lo tanto no hay ninguna reacción respecto a situación. Incluso en algunos sectores donde está interrumpida la vía, como el caso de los puentes, ni siquiera existe una señal ética adecuada, advirtiéndole a quienes transcienden por ahí de la gravedad de este tema. Entonces, a ver, no es que uno esté permanentemente fiscalizando o reclamando por reclamar, son los vecinos los que permanentemente me llaman por teléfono, me envían correo electrónico o vienen a nuestra oficina a denunciar los hechos y, bueno, uno no puede hacer vista gorda respecto a este tema, más aún cuando son situaciones como los puentes, los caminos, que demoran muchísimo en repararse. Lo que ocurrió en el puente Rehue, en la comuna de Los Sauces, que conecta esa comuna con Pidima, tuvo que pasar un año para que recién se licitara la obra y finalmente se adjudicara, y que recién, ahora en el invierno, se van a iniciar las obras y van a pasar dos inviernos, donde no va a haber un puente en condiciones en ese lugar. No hemos tenido la información que diga la fecha clara donde eso se va a licitar y donde finalmente va a haber una respuesta que se solucione esa situación, que claramente es muy transitada y sabemos que el puente de emergencia que se estableció ahí no cumple con las condiciones para garantizar el tránsito al 100% en la época invernada. El parlamentario responsabilizó de este panorama a la inoperancia de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el que a pesar de las públicas advertencias de la población y los oficios enviados desde el Congreso por este diputado no ha sido capaz de entregar una respuesta eficaz y definitiva al mal estado de las rutas.